Lo que si tengo dudas para hablar es de que el limón vas a sacar el jugo de limón y el jugo de limón lo vas a licuar. O sea, voy a echar esta cosa, luego voy a echar los chiles, el cilantro y el juguito de limón ahí. Por eso, de verdad. Ah, entonces sí lo vas a licuar. Porque ella lo va a picar ahí, el jugo de limón. Yo ya tenía algo como esa duda, fíjate. Por eso te preguntaba si lo ibas a hacer licuado. Ajá, pero eso estaba preguntando si lo ibas a hacer licuado. Ajá, no, ajá, pero yo decía, no, pero yo pensaba que el limón se le iba a exprimir a la cosa esa. Eso dice Dios que lo hace. No, pero en este no. Lo hace uno de los chiles, mentira. Pero si quieren, o sea, voy a hacer receta. No, 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 es su receta, que no le digan nada. Voy a hacer mi receta, pero lo que quedó lo puedo hacer. No, o puedes hacer otro así, o lo puedes hacer de dos formas. Esta es tu receta, vos hacella como vos. Para que vean que por ahora estoy limpiando yo esto, porque la Alex nos iban a dar así. Sin limpiar, imagínate. No, mentira, yo iba limpiando los que iba a hacer. Con esto, con esto, vamos. Toma los que iban a los secos y dicen. Ajá, no, vaya, la cosa que podemos hacer, en este caso, podemos hacer las dos versiones. La versión así como la vas a hacer aquí, y la versión que se lo exprimís. No sé. Quedaría bien. Sí, sí. No sé, pero en otro día va, porque ahorita va mi receta. O sea, voy. Es que prácticamente, yo sé. No, lo que te iba a decir, de que prácticamente tu receta fue obviamente buena. Ajá, no, pues sí. Por eso. Exacto. O si no, puede ser esa otra receta, me la puede hacer a mí en privado. Y yo les cuento como quede. Echale el limón en los ojos. Echale el limón en los ojos. No, no, no. Es una sola aquí con ella. Para ver si acuas a tus ojos. Sí, bruto. O sea, es un exprimidor. No sé si hay. Yo te digo, papá. Sería mejor así exprimir el exprimidor. ¿Le voy a ayudar? Yo lo que voy a dar. ¿Te lavaste las manos? Sí, claro, desde qué rato. No, yo no había. Dale la bata. No, yo siempre he dicho. Que obediente el seco. Donde manda el capitán, no manda marinero. Claro. Eso es el seco. Donde manda el capitán, no manda marinero, papá. Aquí ve, chulo. Como dice el dicho, las viejas mandan. Pero allá hay, miráme. No, mejor de aquí. En la casa, en la calle, donde sea. Ah, donde sea. No, es que no está cayendo agua. No está cayendo si vieron de agua en la mañana. No, yo en la mañana, pues, a lavarme la trompa. No, pero como aquí nace, siempre hay agua. No, aquí sí. Pero para este lado, creo que no. Está para allá. No, no, no. No, no, no. No importa dónde. Allá iba a caer con los pollos. En la pila de los pollos. En la mañana, no estaba cayendo nada de agua. De agua. De agua. Y lo peor que cuando. Porque en la casa, yo le doy al aire. No, doctora, casi, casi toda la noche. Y en la mañana me le sufrí. Yo cuándo, con razón, bien elevado, recibo. No, con razón. Y entonces vengo y abro la puerta. Y voy a ver el chorro que no estaba cayendo agua. Y la ale se estaba bañando ahí. Y yo le digo al ave. Yo le digo a esta, la ale. Yo le digo con la cara así toda, no sé cómo. Y yo le digo a la ale. Patrón, vaya, a ver. Fíjate que veo en las mañanas a la vez y veo que le crecen los labios. Porque yo era ya. No, pero que, no, pero que en sí, en sí. Bueno, quizás vos, porque no te has visto ni una vez. Ajá. Espera que amanece hinchado. Vamos a toda la casa. Sí. Están todos bien hinchados. No, pero que es cierto. Porque incluso yo, parece que ayer me levanté, va. Y me voy a... No, que más te sé hoy. Bueno, encárguese. Váganse cobre. No. Que le mané que han hinchado a las nalgas. Las nalgas no te da. No, pero sí, es cierto. Estábamos diciendo la madre. Ey, con que... No, con que a mí... Yo ni me la vi, yo creo que se me moradearon también. Ay, yo le hecha. Sí, yo sí le puse bien aquí. Ah, usted no fue. No, es que ese día estaba enfermo. Hoy la otra. Ah, fue el día de mi... No. De Maybrite y fue. No, 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 pero es que no trate de hablar mucho, ¿por qué? No la forces. Solo grites, pero no la forces. Es que aquí es emocional. Uno, uno, dos limones no la quitar. No, porque fíjate que hay gente que dice que cuando uno hace esto. Por ejemplo, uno agarra el limón. No, Julio, tranquilo. Aquí hemos de pagar. Tranquilo. Cuando uno tiene limón así, digamos que esto es una olla. Sí, sí, sí. Entonces vengo y yo lo exprimo cerca de la olla. Ah, el zumo. Y si yo lo hago así elevado y le tiro en la olla. O sea, saco el jugo así y dice que no se hace el zumo. Es que el zumo se va. También a cualquier cosa que vos le echas. Vaya, ahora bien. Le vas a echar a una minuta así. Si vos lo presionas aquí cerquita, te va a llegar el zumo a los ojos. Si vos lo haces así lejos, te va a llegar. Porque no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo experimento. Sí, es cierto. Igual que la naranja. Ajá. Es que eso es como cuando uno está haciendo tamales o algo así. Y después de bastante juego a los tamales. Dicen que un palo topa a la olla, dicen que se queman. Ah, sí, se ahuma el tamal. ¿Sabes si es la verdad? ¿Sabes si? Eso sí, no lo sabía yo. Cuando uno le mete bastante leña al juego y deja como un pedazo de palo que topa la olla, dicen que se ahuma el tamal de abajo. Sí, se ahuma. Saben como agua quemada. Como agua quemada. Así que por eso dicen que nunca es bueno dejarle la brasa muy cerca de la olla. No, pues ponerla de tetano. Siempre está una así como. Ajá. Y sabía que el juego que uno de hombre va junto a este, puedes tostar una tortilla y puedes estar ahumado, lo más ahumado que puedes estar y no es amarga. Es cierto, eso es cierto. ¿Cómo así? Porque el humo, si no te fijas, tú estás en una tortilla y que una mujer haya juntado al juego, la tortilla sabe como amarga cuando te la estás comiendo por el humo que agarra. Pero si lo hace un hombre no. Ah, lo que pasa es que si uno de hombre lo hace, uno de cada día. ¿Cómo? Uno de qué está amarga, uno de cada día. Es que no veas a la mujer que va a dar, no seme las tortillas, le dice. Es cierto, vea, te... Ahí tienes razón, ¿eh? El hombre la tuesta, la arro, que es el gusto. Hace un experimento así, con tu mamá y bojas. Pero ya para el momento, mi amor, no me ha... No, es que no te ha tostado tortillas. No, no me ha tostado, porque el humo es amargo cuando... Imagínate que te ahumen a vos, Alejandro, y se le ahumen a él. Es rico. Claro, todo lo hace rico. Y así son hombres y se te ahumen a la tortilla y sabe amargo porque no son hombres. Tienes otro cinto. No, yo no siento. No, yo no siento. No, que esta tortilla está amarga. Que nunca has tostado huevo, tal vez. No, pero también está otro lo del huevo, también cuando dicen, cuando están batiendo, que dicen. Que no creces. Que no creces. Que no creces. Que no creces. Eso sí, eso sí no creo, no creo mucho. Yo también antes creí en eso, fiatre. Es que no es que se corte. Ese es el ejemplo que me dio camarón, mi ejemplo, que yo misma lo tuve que hacer. Eso no me complicó la vida con mi enfermedad. Mira, ¿a dónde? Pero ese es como que le da un ojo, aunque dicen que le da un ojo a un niño, pero no. Eso ya es de naturaleza ya. Se está batiendo un huevo, lo que va a hacer que a algunas personas le va a crecer bastante, y a otras le va a crecer poquito, pero no más que no se le hace algo. Es que depende del movimiento, depende del movimiento. Es que eso es como cuando alguien está haciendo un atol de elote, y a él dijo, solo que lo vean, dice, ya me lo arruinaste, ya me lo cortaste. La verdad, yo no creo en eso. Yo, yo sí, en eso sí creo, porque una vez a mi papá le queda de partida el elote, así el atol de elote, y vino mi mamá y se lo fue a ver y lo dejó. Es como la vez pasada, que la Nayeli le estuvo batiendo el atol a la Gladys, y lo mismo quedó, el mismo sabor. Y el camarón quería como... Que se viera como cortado, así. Ah, el camarón quería ver si lo veía ese día. Ah, no queda igual. No. Se vayan igual el sabor tal vez. Es que el sabor no, el sabor no cambia. El sabor no cambia. El sabor no cambia. La textura del atol lo va a cambiar, lo va a cambiar bastante. No queda igual. 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 No, porque, o sea, según tengo entendido, no es porque la persona ande más... No, es que es fuerte de la vista. Es fuerte de la naturaleza. Ajá. No, también está eso, que por andar con las rayas... No, según tengo entendido yo, que la persona es como fuerte de la vista. Es que eso dice. Ajá. Ajá. Y el atol cuando se corta ya no endura cuando es helada. Ya no endura. Porque las personas que, según va la gente, las personas que son fuertes de vista le hacen ojo a los niños. Ajá. Según dicen, va. Yo pensé, yo cuando decían eso, yo pensé que hacían algún ritual o algo. No, miren. Dicen que el ojo no existe a los niños y a los animales. Vayan a traerle al tío del seco, es cierto que no le van a matar a los patos. Ajá. Sí. Sí, es que eso es algo de los niños. No, otra. No, otra. No, miren. A mí no me crean, yo nunca he visto, yo nunca he visto. Solo con verlo. Pero quien dicen que es bastante fuerte de la vista también es el amor de la Gladys, el 61. ¿Para qué te miras doble a veces? Pero partido de seco. El de arriba. Un niño con los chiles. No, sí. También otro. Te cortaste, mata. Mata también así a ojo. Llego una vez a la casa y mató dos pollos. Y no, pero le pudieron matar. Mata a patos. Mata a los animales. Mata a los animales, pues no es necesario. Vaya, Armin. Vaya, ¿qué vas a hacer vos ahí? Ese monte, ¿qué diablos es? Es el cilantro, el que siempre me olvida. El cilantro. El que a mí siempre me olvida. Y los chiles. El chile, ¿qué tanto de chile le vas a echar? Es al gusto. Pues fíjate que es al gusto porque ya que yo les voy a dar de probar a ustedes, no quiero que quede muy picante porque algunos son muy... Llorones algunos. Sí, así quedan muy feas las cosas. Oye, seco. Oye, seco. ¿Por vos lo dijo? No, por mí lo dijo. Le dije que no confiese eso. Por la compañera de trabajo. Por vos era mejor. Porque la compañera de trabajo no le gusta mucho el chile, entonces... Igual alguno es de esquina. Viste que empezando el chile y dice, mira, quiemoso todo. Mira, se piensan en mí, pero a ver en qué forma piensa. Pero mira esta. En la forma de estrangularte. Está bien. Con el tema de esquina, las muchachas pensaron en vos. Pero eso no pican porque hay también otras partes. Por ejemplo, en México es habanero. Este primero, segundo, tercero. No puede ser de la licuadora. Mira, el chile está bastante picante porque hay uno que no pica mucho. Se tiene que probar. Solo las puntitas. Vaya, estuvo. No, no pica. Nada. A mí no me picó usted. Se tiene que probar. No, es que se mira algo tiernón, fíjate. No te digo porque a veces se mira el color de... No, no, mi vida. No pica. Por ejemplo, este está tierno. La semillita lo dice. Ajá. Está tierno. No, bien. Tienes que asegurarte. Si no, mira. Si no, allá hay una guacalada. No importa. No, no. ¿Quieren que le explique serio? No, es que... Yo considerándolos a ustedes. No, es que... Pero si ustedes quieren que pican, que... Ajá. No, ahí como... No, es que aquí... No, mira. Es que aquí no es por considerarlo a nosotros. Es tu receta. Luego la vas a hacer. Mira. Ah, como ajá. Si no quitarle chile, puedes echarle que igual tenemos que hartarlo. Todo lo seco se lo va a comer. Todo lo que venga de ahí. Pues échale más chile.